¡Atención! Nuestro buen amigo Leonidas Issa deja en claro si todavía, bueno se le da la nalguita se va a asustar porque lo va a ver a correr oiga si sabe que alguien cogió ese pedacito que yo dije el otro día ¡Utta! y ahora soy soy este viral en el TikTok porque habían cogido el pedacito donde yo puse, sí lo tengo a correr a totó en la nalga derecha y todavía en la nalga derecha este y lo habían cogido y lo habían puesto en el TikTok son demasiado entonces, pero bueno Leonidas Issa mis queridos amigos, dice que que no va a negociar o sea que Correa no va a gobernar llegando a verse el caso dice que ve a visora muy difícil el tema de la unidad y que no está en la política del odio ni tampoco en la política del recuerdo pero eso sí dejen claro que Correa no va a gobernar tengo aquí el detalle o tengo las palabras pónganlo Así que no he quedado en la política del recuerdo ni del odio y sinceramente con todo lo que significó el gobierno de Correa ya como persona creo que las condiciones políticas jurídicas de ahora es imposible que pueda volver a gobernar pero ¿por qué tenemos que quedar en esa parcialización de ese momento? creo en este momento debe por ello en la reunión de unidad había dicho debe todos los movimientos acudirla acaso que dentro de revolución ciudadana no hay gente realmente de izquierda hay gente dispuesta a luchar como lo mismo hay en los partidos políticos de derecha nuestra gente empobrecida ahí están por lo tanto invitamos a que un sector de todos los movimientos podamos pensar y repensar en este país y permítame con esto finalizo esta pregunta este país no aguanta más el correísmo y el anticorreísmo vamos a las estadísticas el 16% de la población dice que son anticorreístas el 22% dicen que son correístas y el 60% ¿dónde quedamos? creo importante que en esta polarización del correísmo anticorreísmo los únicos beneficiarios son los polarizados pero nos obligan a nosotros a tomar postura en el momento que hablamos de la izquierda acabas en el correísmo en el momento que acabas en el anticorreísmo acabas en la derecha por ello la derecha lo que ha hecho en este escenario es homogenizar el pensamiento de la derecha muy bien muy bien muy claro muy claro y es cierto ¿en dónde está ese 60%? y yo también me lo pregunto yo también me lo pregunto porque es cierto por más esfuerzo que yo haga a mí la gente me va a decir correísta izquierda no me molesta para nada tampoco es que estoy puchiga voy todas las noches a llorar no, estoy feliz estoy contento pero es cierto ¿dónde está ese 60%? y es muy difícil hacerlo en este tipo de trabajo porque el que te ve yo le vi en el tiktok que él tiene tatuado al correr en la nalga derecha oye mire ese más el gordito da chévere sí pero es correrista no, no creo que sea correrista cualquier rato porque anda desesperado porque ya no tiene plata cualquier rato por un super chat enseña la nalga por esta tiene que estar pendiente y ahí tú le vas a ver que el mal no tiene la careta del correa en la nalga derecha por eso es que yo no lo veo ¿no es que? no, no creo ¿ves? ya no tiene plata cualquier rato por necesidad asoma el tatuaje y todo el mundo se va a dar cuenta ahí ahí en la nalga y la gente habla como que ya te la vio ¿no? entonces pero tiene toda la razón Leonidas tiene toda toda la razón ¿dónde está ese 60%? ¿y saben dónde está? en otros lados por eso también quiero expandirme el tema con el mundo según Nelson porque allá está por ahí está está en un gran sector de la sociedad en donde no está dispuesta a seguir en el correísmo y en el anticorreísmo y completamente de acuerdo que te obligan a tomar postura es lo que pasó con Venezuela te obligan te empujan y tú no quieres tú te dicen yo no quiero yo no quiero odiarlo a Correa pero es que es un desgraciado sí pero es tu problema hermano yo no quiero odiarlo yo no quiero odiarlo porque porque no me nace porque humanamente no soy así entonces tienes que odiarlo a Novoa pero ¿y por qué? ¿por qué? no yo quiero que Novoa responda y hasta ahora siento que no ha respondido bueno si no ha respondido tengo la oportunidad de las urnas y le voy a castigar en las urnas pero no me pidas que lo odie en serio de verdad hay un gran sector que para nada súper formalito en ese sentido déjeme igual dar la redacción mis queridos amigos porque hay otras cosas ¿no? la convención de izquierdas realizada el pasado 31 de julio sigue generando reacciones esta vez fue el líder indígena Leonidas Isa quien se refirió a una posible unión de grupos según reconoció Isa en una entrevista la llamada unión de los movimientos de izquierda solo le favorecen a los partidos que apoyan la polarización política en Ecuador como el correísmo y la derecha este país no aguanta más a los correístas no al correísmo y al anticorreísmo al concepto no a los correístas por si acaso debo aclarar creo que en esta polarización los únicos que se benefician son los polarizados y nos obligan a tomar posturas concretamente sobre el correísmo Isa señaló que bajo las condiciones políticas y jurídicas es imposible que Correa vuelva a gobernar bueno si es que ganan las elecciones ahí sí no hay que quedarse en la política del odio ni del recuerdo aseguró además que el encuentro de las izquierdas realizado en Quito los movimientos y gremios participantes no dialogaron sobre un candidato único de esa postura sino sobre problemas estructurales bueno me parece error porque deberían hablar ya de candidatos tienen que hablar de candidatos Isa quien es precandidato por Pachacuti y desde el brazo político de la Conalle ha sido calificado por el expresidente Correa como sesgado además el líder del correísmo rechazó la participación de la presidenta de la RC Luisa González en este convenio sin embargo luego de dar su postura Correa reconoció que las cosas deben ser más las que unan que las que desunan y que eventualmente la unión tendrá un mejor resultado la gran pregunta es si se puede dar la unión y por eso es que les digo a ustedes que posiblemente Novoa termine triunfando porque mientras la izquierda no se no se no se compacta la derecha que no está en estos problemas simplemente se reubica y empiezan a ganar esos votos de gente que dice no lo veo a Novoa peleándose con otros me voy por Novoa entonces es una realidad esto está muy muy peleado Novoa tiene todas las oportunidades de volver a ser presidente ojalá que no pero insisto eso dependerá de la gente dependerá de lo que del criterio de los ciudadanos y si en mayoría consideran que Novoa está muy bien pues en segunda vuelta posiblemente gane la presidencia eso ahí obviamente con una buena dosis de apoyo sin que la pida el señor Novoa en segunda vuelta sin que Novoa pida van a ayudar los medios para empujar el desprestigio para la revolución ciudadana como siempre lo han hecho se acabó amigos adiós free drink